Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados integrantes de la decimoquinta legislatura, si bien este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución fue firmada, asignada por diferentes fracciones parlamentarias y diputados que integramos la decimoquinta legislatura, para los diputados de Acción Nacional es fundamental cumplir con nuestra labor de gestión y acompañamiento en un tema tan importante y con tantas aristas como este. La preservación y el desarrollo sustentable de Bacalar tiene implicaciones muy puntuales para el sur de Quintana Roo y alcances para el resto de nuestra entidad. Tenemos total claridad del procedimiento establecido en la propia Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sabemos que es facultad del Ejecutivo Federal hacer la declaratoria del Área Natural Protegida y sabemos de la obligación de justificar su decisión con estudios. El Ejecutivo Federal debe solicitar la opinión de los gobiernos locales, organizaciones civiles, sociales, pueblos indígenas, universidades, centros de investigación, organismos y personas físicas o morales interesadas. Es por ello que esta legislatura, debe hacer un análisis a conciencia, profundo, plural y al margen de los intereses particulares que bajo el argumento de procurar el desarrollo económico, pasen por encima del bien común. En este camino no hay atajos, no podemos prejuzgar ni escuchar solo algunas voces. Bacalar es la reserva de agua dulce más importante del sur del Estado. Es un importante motor económico de esta microrregión y está potencialmente en riesgo. Sin lugar a dudas, hay muchos intereses económicos involucrados y en esta decisión debe imperar el bien común, el equilibrio entre los intereses de las generaciones actuales y futuras. Se necesita un órgano legislativo que le dé la seriedad y relevancia debida a este tema. Un organismo que pueda presentar documentos con la solidez propia a este tema. Y sobre todo que pueda presentar una conclusión al Ejecutivo Federal para que tome la decisión debida, así como apuntalar las bases para garantizar que en el ámbito local hagamos lo que nos corresponde al margen de la decisión del Gobierno Federal. En esta comisión especial tendremos espacio para los grupos ambientales, empresarios, científicos, vecinos de la comunidad involucradas y todas las voces que deben ser tomadas en cuenta. Sabemos por experiencia que de este tipo de comisiones se concechan buenos resultados y así lo haremos. Es cuanto, diputado presidente.